Al día siguiente de la gran parrillada Nos toca lavar todo eso Mañana lo lavamos Dos días después Mañana Sí, mañana Tres días después Chegaron papá y mamá Rápido, haz algo Solo un lavaplatos como Acción Triple Poder Es capaz de arrancar fácilmente hasta la grasa más pegada Acción Triple Poder Es poder que rinde en grasa animal En grasa vegetal Y en la combinación de ambas Haga suyo el Triple Poder Cortagrasa Y el Extrarrendimiento de Acción Una semana de mucha acción, eh Más bien poca acción, mamá Acción Triple Poder Extrarrendimiento